Efectivamente, después de las 10 de la noche hubo por seguramente vientos, un aumento de la zona afectada, es una zona que se calcula de manera inicial, preliminar, todavía no está claro exactamente el espacio, pero alrededor de 2.5 hectáreas en total que están siendo afectadas por este incendio aquí en los ceros orientales. El esfuerzo se mantuvo durante toda la noche, el Cuerpo Oficial de Bomberos con cerca de 30 miembros del Cuerpo Oficial estuvo presente con labores manuales, permanentemente durante la noche recibimos un apoyo adicional en la noche de parte de la Policía Militar 15, el Batallón de Policía Militar 15 y también la Brigada de Prevención y Atención de Desastres del Ejército que nos vino a acompañar. El día de ayer eran 70 miembros del Ejército que nos acompañaron, en este momento están llegando 70 más para que haya 140, en total va a haber un esfuerzo en este momento de alrededor de 270 personas, entre todos los que están colaborando aquí, repito, bomberos, Ejército, CAR, Cruz Roja, Defensa Civil, los voluntarios también que nos acompañan. Entonces, es un esfuerzo integral, digamos, articulado de diferentes autoridades. No se puede durante la noche, por razones de riesgo, por los cables que hay en algunos puntos, por el riesgo que significa utilizar el aparato del agua con los helicópteros, operar los helicópteros. Eso fue lo que nos informó la Fuerza Aérea. Sin embargo, nosotros insistimos y ya en este momento están arrancando la operación para poder reiniciar las labores con helicópteros, tanto el helicóptero de la Fuerza Aérea, que es un Black Hawk que nos acompaña con la herramienta, como el helicóptero de la Dirección Nacional de Bomberos, que también tiene una menor capacidad, pero también va a empezar a operar en este momento para poder complementar y poder hoy tener por completo controlado este incendio. En este momento está confinado el incendio, en este momento está confinado en esas 2.5 hectáreas, pero evidentemente no está todavía controlado por completo. Entonces, este esfuerzo que se va a implementar desde ahora, adicional a la que venía en la noche, esperamos que obviamente dé el resultado de poder controlar por completo este incendio. Yo no sé si quieren... ¿Hay un cuerpo especial de investigación del origen de los incendios que está operando desde ayer y otra vez está en este momento actuando para revisar la causa? No podemos todavía hacer una afirmación. La definición, digamos, total, obviamente, del área afectada, tanto eso como lo relativo al origen, lo sabremos en las próximas horas, pero en este momento no tenemos la información completa. ¿Esto ha afectado la calidad del aire en la capital del país? Sin duda, sin duda. Es evidente y ustedes lo sienten, lo sentimos todos. Por eso hoy vamos a tener una reunión de emergencia con la Secretaría de Ambiente para evaluar medidas que hay que tomar. Estamos además en una época, como les decía anoche, de fenómeno del niño, de inversión térmica. Todo eso afecta la calidad del aire y los incendios pues agravan esa calidad del aire. ¿Qué recomendación hay para las personas aledañas al sector de productos colegios, las viviendas que están muy cerca? Pues se recomendó, los colegios fueron evacuados, me ayuda la directora de bomberos, ayer fueron evacuados los colegios aledaños a esta zona, precisamente por la emergencia y se recomendó a través de la alcaldía local también mantener el colegio sin funcionamiento, esos colegios, los más cercanos, que son dos, no más, alrededor de esta zona de emergencia. Si vamos a tomar decisiones adicionales, los sabremos en el curso de la mañana, dependerá de las mediciones de calidad del aire que tenemos en la ciudad. ¿Alcalde, qué mensaje darle a los ciudadanos que ven alrededor, que están preocupados por los tapabocas? ¿Qué mensaje de tapabocas? A todos. Es precaución, es importante que quien se está desplazando eventualmente en zonas de protección forestal o como donde estamos ahora, tome medidas y garantice que no deja basura, que eventualmente no genera por accidente un incendio. Pero segundo, decirles que aquí estamos operando, estamos trabajando, toda la noche se trabajó, en ningún momento se suspendió la operación y lo que ocurrió es que los helicópteros no podían operar, entonces se hizo un trabajo en terreno. Ahora, en este momento tenemos además un esfuerzo, en este lado de la quebrada La Vieja y por el otro lado de este cerro. Allá ya hay agua, espacio con una piscina para agua, para poder recoger agua y llevar con motobombas y facilitar con motobombas en la parte sur del cerro donde está el incendio. Eso además tiene una particularidad, es que la subida por esa zona es peligrosa, en horario nocturno no era fácil poder subir sin riesgo para las personas que estaban entrando. Entonces, eso tomó tiempo para que los refuerzos pudieran llegar, pero finalmente llegaron. A mí me informó la directora de bomberos alrededor de las 2 de la mañana de la llegada en la parte de arriba del cerro de una escuadrilla adicional que llegó alrededor de 30 hombres, hombres que todavía están trabajando allá. Alcalde, ¿y hoy finalmente se podrá terminar con esta emergencia? ¿Ustedes lo consideran así? ¿Y hay riesgo de que de pronto las llamas avancen a otro sector o están completamente confinadas? Pues mire, estamos haciendo todo el esfuerzo, también dependemos de los vientos, dependemos de que los vientos no cambien y afecten eventualmente el incendio como ocurrió en la noche, pero se está haciendo todo el esfuerzo, estamos además multiplicando la presencia de todo el equipo que está ayudando en la emergencia y esperamos particularmente con lo que se hace en terreno manual, con las motobombas que están también en terreno y los helicópteros operando, que podremos controlarla hoy, pero también dependemos de la situación de vientos y estaremos informando permanentemente para que la ciudadanía esté enterada de la situación. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. También confirmó que los colegios aledaños, dos especialmente han sido evacuados y se han enviado también algunas recomendaciones para los habitantes aquí en la localidad de Chapinero, los que están muy cercanos a este punto de la conflagración. Seguiremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de este control de las llamas durante todo el día. Se espera que hoy se pueda, pues, finalmente apagar el mayor porcentaje de llamas para, pues, mitigar este incendio forestal. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.